Ya es fin de semana mi Pepe y a lo mejor usted tiene vacaciones, a lo mejor tenemos vacaciones próximas ahí en casita, a lo mejor tenemos estos días festivos para pasarlos fuera aquí de la ciudad y una muy buena opción sería irnos hasta el Distrito Federal. Así es, vámonos al DF, bueno vamos a transportarnos en este momento hasta el DF, gracias a nuestra compañera Citlaly Cesarret que se fue para allá y nos trae estas imágenes, sí, vamos a ver. Pero buenas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su población es alrededor de 8.8 millones de habitantes. Es la tercera aglomeración urbana más grande del mundo, siendo la más grande del continente americano. Y por supuesto la ciudad hispano habitante más poblada de la tierra. ¡Suscríbete al canal! Rica en cultura y destacada en el área de gastronomía, esta ciudad, incluso viva por la noche, es definitivamente un punto turístico e histórico de nuestro país. Bueno, pues ahí está. Oye, para recordar, incluso hay muchas personas que están aquí, ya están llegando a esta ciudad provenientes de la Ciudad de México. Bueno, pues bienvenidos. Y si usted quiere pasar a lo mejor fin de año, alguna fiestita en fin de semana, pues las hace al DF, que hay mucho que hacer. Mucho, muchas cosas que hacer. Pues ahí está. Muchas gracias a nuestra compañera Lali Sazaret, que nos trajo un poquitito de lo que se puede encontrar en esta hermosa ciudad. Pues ahí está. ¡Ay, qué padre! Mira. ¡Qué ganas! Sí, la verdad, se antoja bastante. Se antoja bastante ir al DF. Sí, que se antoja. Oye, la Ciudad de México, bueno, pues está llenísima de cultura, de sabor, lo que podemos encontrar. También de diversión, centros nocturnos. ¡Híjole, hay muchísimas cosas, la verdad! De todo. De tocho. De tocho morosho. Bueno. Oye, sí, para este año nuevo estaría muy bien. Así es. Bueno, pues ahí está. Vámonos a una pausa con estas imágenes. Regresámonos. Se vayan. Se vayan.